Cuando esta soledad no necesita No existe más teorías y escarbemos con la praxis el subsuelo terrenal Derrigando nuestros lazos de sus lenguas coloniales Comprendiendo que el cariño no es para la sociedad La mañana es que las letras no impliquen importancia Y el manto del azar se desvela ante sus sueños Segregando a la compañía de toda doctrina Enunciando el gran escape junto a todos sus destellos Cuando el cielo se deporte y entonemos la mirada Hacia un vuelo intransigente sin los racotes de men Lejos de la aceptación y toda dicotomía Lejos de la confusión entre querer y poseer Y estorbemos a la realidad espalda con espalda Quemar los pergaminosos poríferos de distinción Aullar bajo la luna en un derrame exorbitante Un diluvio de benzina hasta acabar con la razón Un diluvio de benzina hasta acabar con la razón